Alexander Moreno, destacado A, una de las grandes fortalezas del Club de Luchas Candelaria de Mirca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo cuando salgo al campo yo me presino siempre y siempre mando un beso al cielo besándome, por ejemplo, mi brazo derecho con el tatuaje de mi abuelo. Y siempre en el momento que estoy entrando al campo y que estoy haciendo mi gesto, estoy diciendo que no nos pase tanto nada a mí como a todos los que vamos a luchar ahora mismo. Alexander es natural del municipio de Breña Alta y allí se inició, en el terrero Antonio García, en el segundo año de Benjamín, con solo 10 años de edad. Fue al terrero y se inició en el concurso por voluntad propia, gusta de todos los deportes y se enamoró de nuestra lucha canaria. Sinceramente, no me llevo nadie. Fue porque yo estaba prácticamente en todos los deportes que se podía estar. Me encanta el deporte y me dio por pasar un día por el campo lucha. Y vi que estaban allí y me dio por ponerme la ropa con ellos. Y me digo, voy a entrenar, total. Y me gustó. Y a día de hoy llevo ya casi 16 añitos con la lucha. La verdad que no me arrepiento, pero para nada. El destacado siguió luego un tránsito que le llevó al equipo juvenil del Candelaria, donde fue dirigido por el mandador Jorge Pérez, una de las personas más importantes de su trayectoria deportiva, y a Las Manchas, donde debutó en categoría senior. Tras su retorno al equipo de Mirca, por espacio de dos temporadas, inició un periplo por las Islas Orientales. Lanzarote, donde militó en el San Bartolomé y el Tao. Y Fuerteventura, en las filas del Saladar de Jandía, donde coincidió, entre otros, con Miguel Hernández el Majorero, al que admira profundamente. Y también con el virtuoso Juan Alberto Ramírez el Caniche, a quien señala textualmente, como la alegría de la huerta. En el Saladar, por cierto, fue desafiado en cierta ocasión por su mandador, Javi Monzón, que inicialmente le dio más que las dos seguidas, hasta el punto de verse picado. Claro, estaba un poquito rascado, digo, oye, ¿cómo me va a votar un hombre de cuarenta y pico años? Hombre, me cago en diez. Y yo, claro, yo me quedaba así, digo, no, no, esto no puede ser, no puede ser. Y la verdad que muchas veces se ponía, bueno, muchas no, él siempre tenía la ropa puesta y me enseñó mucho. Bésame, yo quiero sentir tus labios, me sentimos suavemente. Nando, haz a la gata en ellos. Bésame en la noche. Bésame en la noche. Su madre es María Berlén y su hermana Jesuina. Adora a toda su familia, pero para evitar tensión solo permite que su padre Emilio le acompañe en sus luchadas. Venir pueden venir todos, pero yo les dije en su momento que cuando ya empecé a luchar en grandes y esto veía que yo me ponía nervioso cuando venían muchos familiares míos. Yo se lo decía, le digo, oye, por favor no vayan tantos porque yo me pongo nervioso y mi padre siempre ha estado desde que yo estoy desde pequeño y como que me acostumbré a él. El sueño de Alexander Moreno Santos es alcanzar la graduación de puntal A. Solo tiene 25 años y los grandes especialistas de nuestro deporte vernáculo vaticinan que lo conseguirá. En un futuro a mí me gustaría ser puntal y si ves las características, por ejemplo, de muchos puntales y yo creo que el mayor ejemplo para fijarte es José. En un futuro a mí me gustaría ser puntal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.